Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Indictel Uni les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Arquitectura, uso y configuración de switches para seguridad electrónica. Este webinar estará a cargo del ingeniero Juan Carlos Segarra. A continuación, una breve reseña de su hoja de vida. Ingeniero electrónico experto en networking con más de 20 años de experiencia en el campo. Tiene diversos conocimientos a nivel avanzado en routing and switching, colaboración, seguridad, virtualización, entre otros. Experiencia en dirección y gestión de proyectos y liderazgo en equipos de trabajo. Presencia dirigiendo y monitoreando redes ITI en grandes empresas como Telefónica, Media Networks, Pro Networks, etc. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, yo puedo iniciar su presentación. Ok, perfecto. Buenas noches, estimados participantes. Soy Juan Segarra. Vamos a hacer una breve exposición de uno de los capítulos que corresponde el curso, la primera parte del programa de lo que es redes IP para seguridad electrónica. En general, redes IP para seguridad electrónica ve todos los conceptos básicos de comunicaciones a nivel TCP y IP con el objetivo de lograr interconectar en forma adecuada y precisa los equipos para sacar el máximo provecho de él. Necesitamos conocer cuáles son los conceptos básicos de los equipos que vamos a interconectar, nuestras cámaras de biovigilancia, nuestros equipos de detectores, sensores, biométricos, etc. Entonces, para ello, hay una parte que es la parte de conmutación o switching, donde vamos a ver cuáles son los conceptos básicos de switching como un dispositivo de interconexión que permite implementar la red donde vamos a poner los diversos componentes en el sistema de seguridad electrónica. Los switching o los switches, ¿no? Es un equipo de comunicaciones que permite, a través de sus múltiples puertos que este tiene, puede interconectar camas de vigilancia, equipos biométricos, diversos tipos de sensores, actuadores, internet de las cosas, etc. Inclusive, podemos conectar al equipo switch la gestión de lo que es los PLCs para control. El switch, ¿no? Es un equipo que utiliza una tecnología llamada I882.3. Esta es una tecnología estándar que se llama Ethernet, lo cual permite que todos los equipos estén preparados para conectarse transparentemente al equipo. Inclusive, entre equipos de diferentes marcas, ¿no? El switch, en general, para conectar equipos, utiliza una topología que se llama la topología estrella, la cual, ¿no? Tiene como centro el equipo switch y conecta una serie de equipos de cómputo, cámaras, NBRs de video, grabadores de video, equipos biométricos, etc. De una manera bastante sencilla y directa, nosotros podemos armar una red en forma muy sencilla conectando los equipos a los puertos del switch. Ahora, lógicamente que los switches tienen mayores capacidades que nosotros podemos aprovechar para incrementar lo que es la seguridad de nuestra red, ¿no? Lo que es la gestión, etc. Normalmente, estos equipos se pueden adquirir, ¿ok? En tamaños reducidos, en este caso para redes pequeñas o equipos bastante grandes. En general, ¿no? El switch es un equipo altamente escalable. La cantidad de puertos en el switch puede crecer de acuerdo a las necesidades de la red a implementar o a conectar. Normalmente, inclusive, los equipos más grandes disponen de doble tarjeta procesadora, una gran cantidad de puertos a nivel de cobre y fibra óptica, ¿no? Y, inclusive, múltiples fuentes de alimentación para tener una alta disponibilidad. En caso de que caiga alguna tarjeta, se tiene tarjeta de respaldo o, si falla una fuente, se tiene fuente de alimentación de respaldo. ¿Ok? Entonces, tenemos switches, pues, de naturaleza muy sencilla o de configuración muy avanzada, también en acuerdo a las necesidades que se va a implementar. En general, en los proyectos de seguridad electrónica, donde vamos a interconectar dispositivos, en general, los switches que utilizamos nosotros son switches relativamente pequeños. No son tan pequeños como que se observa en la imagen, pero son switches pequeños, los cuales usted tiene que planificar con el administrador de la red, las configuraciones que van a tener estos switches. Como, por ejemplo, en qué VLAN van a ir, a qué velocidad van a trabajar, ¿no? Porque tus equipos de biodigilancia, en general, van a tener una tecnología que puede ser Gigabit, que puede ser FAS Ethernet, que puede ser Ethernet. Entonces, dependiendo la tecnología de tu sistema de biodigilancia, ¿no? Tú tienes que saber interconectar bien tus equipos con los switches. Para sacarle máximo provecho. En general, los switches son los equipos que permiten a equipos que se encuentren sin conectar, en forma aislada, poder interconectarse. Por ejemplo, si se ve esta imagen, se puede observar una serie de equipos, que puede ser cualquier tipo de equipo, ¿eh? Cualquier tipo de equipo que se pueda conectar a una red, no solamente computadora, ¿no? También puede ser un NVR, un DVR, equipos de seguridad. Puede ser cámaras o biométricos. Entonces, en general, los equipos por sí solos no se pueden interconectar. Entonces, nosotros necesitamos el switch para poder compartir los recursos dentro de una red, como se observa en la imagen, ¿no? Entonces, conecto los equipos a través del switch y yo puedo compartir diferentes recursos entre esos equipos, como puede ser un servidor de cámaras de video, una impresora en red, un acceso a internet, etc. Los usos básicos del switch son compartir archivos. Supongamos que usted gestiona una red de vigilancia en la cual tiene un equipo NVR que guarda o almacena la grabación de todas las cámaras. ¿De acuerdo? Entonces, esas cámaras van a guardarse con periodos de retención de algunos meses, porque tampoco el disco duro es un disco duro infinito. No puede ser que la información se guarde tres meses. Entonces, en cualquier momento se necesita ver el contenido de esos archivos grabados de video. Entonces, yo puedo compartir el almacenamiento donde se encuentran los archivos de video grabados y a través de la red puedo ver el contenido, ¿no?, de lo que tiene, ¿no? En un momento dado que se requiera ver qué sucedió en una cámara de vigilancia en cierto momento. También puedo compartir impresoras para imprimir información o también puedo usar el switch para interconectar equipos routers para poder conectarme a redes como internet. ¿Ok? Muchos sistemas de seguridad utilizan internet o redes privadas para llevar señales. Entonces, pueden tener cámaras ubicadas en diferentes partes de la ciudad o remotas. Y yo, a través de internet o a través de redes privadas, yo puedo visualizar el contenido de estas cámaras, lo que estas cámaras están grabando, monitorear en forma remota, ¿no?, a través de redes privadas o internet. Entonces, si no existiera el switch, no podríamos tener ningún sistema de vigilancia, por ejemplo, que sea efectivo, ¿no? Normalmente, estos equipos contienen un conjunto de puertos. Estos puertos son puertos Ethernet, CRJ45, puertos para conectar cables de cobre, ¿sí? Y además, si nosotros tenemos que implementar soluciones de alta velocidad, es necesario que los switches tengan interfaces de fibra óptica. La interfase de fibra óptica nos permite conectar unos switches con otros para que la red sea más escalable, más creciente, ¿no? Y de mayor velocidad. Normalmente, estos equipos, ¿no?, en seguridad electrónica trabajan con par trinzado, par de cobre. Y prácticamente el 99% de equipos de seguridad electrónica que se van a conectar a los switches son equipos, son, en general, equipos que trabajan con cobre, interfaces de cobre. Y las cámaras, servidores, NVRs o biométricos normalmente tienen interfaces del tipo RJ45. Estas interfaces se pueden conectarse mediante cables llamados patch cords, que son cables de ocho hilos o cables de par trenzado. O también se suele utilizar cables de fibra óptica, ¿no?, pero para conectar ya switches con otros switches. Ok, entonces, a través de estos cables RJ45, patch cords de par trenzado, nosotros podemos llevar las señales desde nuestros equipos biométricos, nuestras cámaras, nuestros servidores, ¿no?, nuestro control de acceso, etcétera, hacia, ¿no?, los lugares donde nosotros queremos que se almacene la información. Ok. Estos equipos tienen una serie de velocidades de transmisión. Originalmente, la velocidad inicial con que nació la tecnología en los años 80 era 10 megay por segundo. Ya en los años 90, la velocidad sube a 100 megay por segundo y actualmente lo normal es tener velocidades a 1 gigabit o 1000 megay por segundo. Entonces, lo que es gigabit es algo que está muy desplegado, ¿no?, en nuestras implementaciones. También tenemos opciones que trabajan a 10 gigabit por segundo de alta velocidad, pero estas opciones a 10 gigabits ya no son para equipos normales de biovigilancia, sino son para enlaces de alta velocidad. Más que todo, muchos de ellos trabajan con fibra óptica. Lo normal es que los equipos de seguridad electrónica con que vamos a implementar nuestras soluciones vengan con velocidades de 100 megay por segundo y 1000 megay por segundo, ¿no? Generalmente, una cámara de biovigilancia, por ejemplo, depende de cómo la configures, puedes configurar la monocromática, color y configurar la cantidad de cuadros por segundo, ¿no? Entonces, una cámara, por ejemplo, configurada a 25 cuadros por segundo a color, de repente puede ocupar un ancho de banda de 5 megay por segundo. De acuerdo, una velocidad de transmisión de 5 megay por segundo. Por lo tanto, si la interfase de esta cámara tiene una velocidad de 100 megay por segundo, entonces va a cumplir sobradamente los requerimientos de velocidad que se requiere, ¿no? Entonces, normalmente son equipos estándar, ya que vienen a velocidades estándar también. Y simplemente lo que tenemos que hacer es conectar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos trabajar con soluciones ópticas, tenemos los denominados puertos modulares, ¿no? El puerto modular es una interfase que convierte la señal óptica de la fibra óptica en señal eléctrica. Y en los puertos modulares nosotros tenemos típicamente dos tecnologías. Una tecnología que se llama JVIC, que vamos a ver en el curso, y también SFP. Entre las dos, la más utilizada es la tecnología SFP, ya, que es este small factor pequeño de forma plugable, ¿no? Small form plugable. Entonces, esta tecnología es la tecnología que viene con los switches modernos, más extendida aquí en Perú, al menos en la mayoría de redes que se implementan. Y esos puertos modulares permiten al switch conectarlo a un enlace de fibra óptica para transportar la señal hacia otros lugares distintos, ¿no? A alta velocidad. Típicamente, estas interfaces JVIC vienen en velocidades de 1 GB, 2.5 GB y 10 GB. También existen equipos de fibra óptica que trabajan 40 GB por segundo y 100 GB por segundo, ¿no? Son tecnologías demasiado caras, que acá son tan caras que aquí todavía no se implementan en Perú. Pero para soluciones normales de seguridad electrónica es demasiado. Generalmente, estas tecnologías de 40 y 100 GB los pueden emplear las empresas de telecomunicaciones más grandes, ¿no? Las que llevan una gran cantidad de tráfico. Con respecto a los puertos modulares, ¿sí? Y JVIC o SFP, simplemente estos puertos, estas interfaces se conectan a un puerto especial del switch, ¿de acuerdo? Generalmente, los switches tienen un conjunto de puertos RJ45, pero al costado, muchos de estos switches tienen interfaces rectangulares metálicas. Entonces, ahí generalmente insertamos el equipo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, pues, que nuestra solución de seguridad pueda también trabajar con fibra óptica, que es lo normal, ¿sí? Siempre se recomienda que todo switch que se adquiera tiene que tener interfase óptica, ¿por qué? A pesar que no se utilice, en un futuro se va a necesitar incrementar la velocidad de transmisión, la cantidad de cámaras. Por lo tanto, entonces, es necesario adquirir estos interfaces y conectarla al equipo que ya está preparado para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos cuatro años estuve trabajando en un proyecto en los cuales los switches soportaban, estaban conectados mediante cobre, ¿no? Entre switches y toda la red de cobre, inclusive la conexión con switches, con switches. Entonces, habíamos visto que estos switches tienen unos slots, los cuales, si se le compran las tarjetas adecuadas, podríamos poner fibra óptica. Entonces, esos switches se conectaban en una configuración que se llama Ether Channel. Ya tenía cuatro cables Ethernet, ¿sí? Que conectaban switch con switch, que a la hora de sumar todos los switches, eran como 50 cables los que salían, ¿no? De la red. Entonces, lo que hicimos es, adquirimos simplemente interfaces de switch por fibra óptica, ¿no? Tomó tarjetas y esas tarjetas las insertamos en los switches que estaban preparados para funcionar y quitamos esos 40 cables que habían y los reempezamos por dos fibras ópticas. Una fibra óptica con dos hilos para transmisión y resección y otra fibra óptica como redundancia. De tal forma que incrementamos la velocidad de 4 GB por segundo a 20 GB por segundo, ¿no? Con fibra óptica, teniendo la opción de poder subir mayor la velocidad. Entonces, esto es gracias a que anteriormente, años antes, se había planificado, pues, que estos switches puedan soportar fibra óptica. Ahora, otra de las características que tienen estos equipos altamente modulares son las características de Power over Ethernet. Normalmente, el Power over Ethernet nos permite a nosotros alimentar, por ejemplo, cámaras de biovigilancia sin necesidad de que estas cámaras tengan un circuito eléctrico. Muchos equipos de la red no solamente necesitan un puerto de comunicaciones para enviar sus datos, sino también necesitaban un circuito eléctrico para poder energizar el equipo. Entonces, en una solución de seguridad electrónica, implementar muchos puntos eléctricos es caro. Cada punto eléctrico, por ejemplo, te puede costar 50 dólares, llave en mano, incluido todo el cableado, la canalización, incluido el tablero y las llaves. Entonces, si se adquieren switches que automáticamente alimentan las cámaras de biovigilancia sin necesidad de que estas tengan un circuito eléctrico para alimentarse, es la solución ideal. Entonces, en esta tecnología Power over Ethernet, tenemos dos, en general tenemos tres tecnologías. La tecnología 802.3 AF del año 2003, que te puede alimentar equipos de hasta 15 vatios. La tecnología 802.3 AT, que te puede alimentar equipos hasta 25, 28 vatios. Y una última tecnología que te puede alimentar equipos de hasta 90 vatios. Lo normal en soluciones de biovigilancia es utilizar la AF o la AT, porque las cámaras generalmente tienen poca potencia. Bien, estos equipos switches trabajan con una función básica que se llama la conmutación. La conmutación de lo que es tramas. Normalmente las tramas son los mensajes que salen de los switches, son los paquetes. Entonces, estos paquetes, llamados tramas, tienen unas cabeceras. Y esas cabeceras contienen información, por ejemplo, la dirección MAC de la cámara de biovigilancia, la dirección MAC del NBR, la dirección MAC del equipo biométrico. Entonces, el switch en su memoria tiene una tabla. Y en esa tabla almacena las direcciones MAC, direcciones físicas de todos los equipos de la red de seguridad electrónica. Entonces, cuando un switch recibe un paquete proveniente de una cámara, automáticamente va a ver su tabla y si ese destino, ese paquete es el NBR, que es un equipo de la red de biovigilancia, lo va a derivar, ¿no?, viendo esa tabla. Entonces, es un, es un, es una conmutación muy sencilla. Inclusive, cuando nosotros veamos el curso en la realidad, vamos a explicarles en forma breve cómo conmuta el switch y vamos a hacer laboratorios. En este curso, en realidad, el, la teoría solamente corresponde al 30 o 35 por ciento del curso. El otro 70 o 65 por ciento va a ser puro laboratorio. Ya, a partir de la clase número 3, vamos a hacer corta teoría, laboratorio, corta teoría, laboratorio, conectar switches, conectar servidores, conectar ruteadores. Inclusive, también vamos a ver cómo conectar routers, configurar routers, inclusive configurar switches. Ver lo que son VLANs, ver lo que son interconexiones de switches a través de Tranking. No, de tal forma que usted, pues, al final del curso, cuando vea el curso de, 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 lo que es sistemas de circuitos cerrado de televisión o sistemas biométricos, ya tenga todo el conocimiento fundamental para que usted pueda, eh, interconectar los equipos y transportar las señales de los equipos a grandes distancias. Normalmente, estos equipos tienen, este, buffers, ¿no? Los cuales almacenan la información proveniente de la red. Y estos buffers de memoria procesan muy rápidamente la información para que se llegue a una eficacia cercana al 100 por ciento, ¿no? Entonces, generalmente, estos buffers se encuentran en el mismo switch, ¿no? Muy cerca de los puertos de, de comunicaciones, ¿no? Normalmente, estos equipos trabajan con técnicas de reenvío directo. Quiere decir que ni bien llega un paquete, el switch lo va a reenviar a otro dispositivo de forma muy rápida. Y una técnica que se llama almacenamiento de reenvío, en la cual cuando llega el paquete lo analiza, lo chequea, se asegura y de ahí lo reenvía, ¿no? Y se llama store and forward. A más técnicas vamos a estudiarlas ya con más profundidad en el curso y vamos a ver cuál de ellas es la más utilizada actualmente en lo que es seguridad. Normalmente, los equipos switches tienen una característica que se llama la autonegociación, lo cual hace que pueda conectar equipos a diferentes velocidades y estos equipos van a poder, pues, adaptarse fácilmente mediante esta tecnología. Normalmente, nosotros podemos, nosotros podemos tener un switch que funciona a gigabit y compramos cámaras de vigilancia que funcionan a fast ethernet. Entonces, si tengo fast ethernet, que es una velocidad más baja, y tengo gigabit en el lado del switch, la cámara y el switch funcionan a velocidades diferentes, ¿no? Entonces, esta tecnología permite que el switch se adecue a la cámara, a la velocidad de la cámara, de tal forma que esta cámara pueda interconectarse fácilmente. Ok, entonces, con eso puedo conectar equipos de diferentes velocidades o antiguos a la red de switches. Normalmente, los switches son equipos gestionables que me permiten crear VLANs y esta gestión se puede hacer en forma remota bastante sencillamente, el propio sistema operativo del router, ¿no? Entonces, los switches tienen VLAN, tienen monitoreo de puertos, tienen por mirroring, agregación de enlaces, tienen seguridad, tienen el control de bucles, para hacer que existe un bucle en la red, este se bloquea. También existen switches que tienen la capacidad de conectarse con otras redes a través de enrutamiento. Ok, estos son switches de capa 3 y 4, que también vamos a ver. Más que todo, vamos a ver los switches de capa 3 en el curso. Normalmente, ¿qué arquitecturas nosotros vamos a implementar con switches? Las arquitecturas que vamos a implementar con los switches son las arquitecturas basadas en Ethernet, en los cuales tenemos un switch y este switch conecta un conjunto de equipos y para poder incrementar el tamaño de la red, simplemente jalamos un cable como el que se ve en el medio y conectamos un segundo switch y la red va creciendo. Si queremos seguir agregando más dispositivos, simplemente agregamos más cables y conectamos más switches, ¿no? Formando una especie de switches conectados con switches. Ahora, esta conexión entre switches para armar arquitecturas tiene un diseño. Ok, tiene un diseño y tiene unas limitaciones que nosotros tenemos que entender. Entonces, este diseño se hace a través de las buenas prácticas que ha propuesto Cisco y que son estándares en el mundo, que nos permite a nosotros implementar soluciones escalables de dos o tres capas, que vamos a ver también en el curso. Aquí tenemos un ejemplo de una arquitectura de switches que permite interconectar diferentes equipos, ¿no?, de red. Podemos conectar, por ejemplo, en la parte derecha, tenemos unos equipos servidores. Estos servidores pueden ser, por ejemplo, tu granja de servidores de biovigilancia, donde se almacena todo lo que las cámaras almacenan, guardan, que van conectados a los switches. Podemos tener, por ejemplo, un controlador, ¿ok?, de equipos inalámbricos. Si tú quieres transportar tus señales a través de reina alámbrica, tenemos el controlador de equipos inalámbricos. Y estos equipos inalámbricos, que son puntos de acceso inalámbricos, a 100 ms por segundo, se conectan mediante POE, ¿no?, Power over Ethernet. También podemos extender fibras ópticas hacia switches que se encuentran en otras partes de la red y a estos switches, que son los switches de acceso, podemos conectar computadoras, podemos conectar impresoras, podemos conectar cámaras de biovigilancia o equipos PLC o también interfaces biométricas, interfaces biométricas, más que todo, huella dactilar, control de retina, código, ¿no?, numérico, etc. Entonces, este es un ejemplo de una solución con switches muy sencilla para una red muy pequeña, ¿no? Inclusive, a través de routers, vamos a aprender a conectar los switches a Internet, porque en Internet puede ser que existan equipos que nosotros podemos monitorear, ¿sí?, porque algunos realizan ese tipo de actividades, ¿no?, envían los datos a través de Internet. Y podemos llevar las señales hasta nuestros servidores. Otra tecnología un poco más compleja, una arquitectura ya más grande, una red grande, es una arquitectura ya con tres niveles. Entonces, ahí se observan tres niveles bastante bien definidos, ¿no? El nivel más bajo, que es donde están los computadores, que están en la parte inferior, son switches pequeños, ¿no? Y estos switches se conectan por los equipos, ¿no?, de más baja velocidad. Entonces, estos switches pequeños se conectan a switches gigabit, que se encuentran por encima, donde están los servidores, ¿no?, servidores o impresoras. Y en la parte superior existen cuatro switches interconectados, todos entre ellos, como si fuera una X, ¿no? Entonces, estos switches se llaman los switches de core. En general, estos switches interconectan equipos en forma redundante. Entonces, cuando usted ve varios cables que interconectan equipos, quiere decir que esta solución está hecha para que sea altamente redundante o tenga una alta disponibilidad, ¿no? Si cae un equipo, tenemos otros equipos que lo reemplazan. Si cae un cable o se rompe una fibra óptica, tenemos otra fibra óptica alternativa. Por todos lados está cubierta la conectividad aquí. Y en el enlace de internet hasta puede tener dos routers. Si falla un router, tenemos un segundo router de respaldo. Entonces, esta solución es una solución altamente escalable, de alta velocidad, ¿ok? Y que nos permite integrar en una sola infraestructura la tecnología de voz, centrales telefónicas, la tecnología de seguridad electrónica, cámaras y sistemas de seguridad electrónica, y la tecnología de datos, lo que son servicios empresariales. Entonces, todo ello lo hacemos a través de lo que se llama la VLANs. La VLAN es una tecnología que nos permite crear redes virtuales dentro de una misma infraestructura física. Entonces, de esta forma, a pesar que yo tengo esta infraestructura física, yo puedo tener una red virtual para mi sistema de biovigilancia, otra red virtual para mi sistema de telefonía, otra red virtual para mi sistema de servicios, como por ejemplo, recursos humanos, logística, contabilidad, administración, etc. Entonces, cada área va a tener su VPR, VPE, este privada, VLAN. Y en el curso, nosotros vamos a hacer laboratorio donde vamos a crear VLANs. ¿Por qué? Porque usted, en el momento que cree su red de biovigilancia, va a tener que separarla de la red, por ejemplo, de las áreas de la institución, porque generalmente en toda la institución van a haber varias áreas y van a haber varias redes. Entonces, cómo implementar la red de biovigilancia, ¿de acuerdo? Y hacer que esta sea segura, que los usuarios de otras redes distintas no se metan a la red a ver lo que no corresponde, ¿no? Entonces, eso lo vemos con redes virtuales VLAN. En general, vamos a ver que las VLANs son redes lógicas que se encuentran o que se implementan dentro de redes físicas, ¿de acuerdo? Las VLANs nos permiten a nosotros dentro de un edificio, un campus, un local, poder separar usuarios. Por ejemplo, si tenemos una red donde hay estudiantes y docentes, lo que no vamos a querer es que los estudiantes ingresen a la red de los docentes para que puedan sacarse los exámenes, etcétera. Entonces, dentro de la misma red física, nosotros creamos una red virtual, ¿no? Para estudiantes, otra para docentes, otra red, por ejemplo, para biovigilancia. De la forma que cada una de estas redes virtuales es una red local independiente, ¿no? Y que maneja sus propios recursos, que maneja sus propios servicios, que maneja sus propios usuarios. Normalmente estas VLANs, nosotros en el curso vamos a ver cómo crear las VLANs, ¿sí? Y vamos a crear las VLANs en el switch. Y vamos a interconectar estas VLANs, o los equipos de cómputo, cámaras, etcétera, a través de los puertos. Y vamos a configurar estos puertos en las VLANs correspondientes. ¿No? Vamos también a configurar lo que es TCP y P, aprender, ¿no? A configurar el TCP y P en los equipos, en las cámaras, etcétera. ¿Sí? De tal forma que nosotros podamos tener ya redes un poco más grandes, con VLANs bien separadas y bien identificadas entre sí, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vamos a implementar un laboratorio similar a este, donde vamos a crear, por ejemplo, una VLAN 10, que es la VLAN de recursos humanos, una VLAN 20, que es la VLAN de sistemas, una VLAN 30, que es la VLAN de seguridad electrónica. Entonces, estas VLANs, en el momento que conectamos los equipos a los puertos del switch, vamos a tener, pues, que los switches no solamente tienen como función interconectar equipos de usuario, ¿no? PC1, PC2, PC3. Si nosotros también tenemos un switch llamado S1, que interconecta otros switches. Entonces, para interconectar switches con switches y armar arquitecturas de soluciones de seguridad, tenemos que saber en qué modo trabajan estos switches. Por ejemplo, estos switches, se observa que están conectados mediante un cable que es punteado, ¿no? Mientras que los equipos terminales se conectan con un cable que es directo. Entonces, aquí, estos son los cables cruzados, los cables directos, y qué lógica tienen los cables cruzados y directos para implementar la solución de conectividad. Entonces, ¿cómo se confía el switch S1 para que deje pasar tráfico de múltiples VLANs a través de él? ¿Cómo conectar ese switch S1? Por ejemplo, routers o equipos grabadores de video, NVR, DVR, etcétera. ¿No? De tal forma que la solución que vamos a implementar nosotros tenga la seguridad para que elementos externos no puedan ver la información. Reducción de costos, porque aquí en vez de tener tres redes separadas, tengo una sola red, pero con tres redes virtuales. Mejora el rendimiento. Se hace un uso máximo de todos los puertos de la red. Se eliminan problemas que puedan haber en la red, como son las tormentas de brocás. Ya el concepto de brocás vamos a ver en el curso. Y cuál es el impacto negativo que tiene una tormenta de brocás en el rendimiento de la red. Vamos a ver una mayor eficiencia del personal de TI, porque el personal que va a administrar la red ya no necesita ir directamente al equipo para administrarlo o para controlarlo, para gestionarlo, sino remotamente desde su computadora va por IP a acceder a este equipo. También vamos a ver una gestión bastante simple a través del sistema operativo que nos entrega el equipo. Así que lo interesante de esto es que usted va a tener conocimientos básicos de la configuración de switches y routers, que también puede servir también para que usted aprenda y domine la conectividad, que también es otra parte importante de todo conocimiento que todo especialista tiene que tener en el campo. Normalmente los switches tienen rangos que usted tiene que aprender a utilizar. Todo el equipo tiene parámetros los cuales usted tiene que saber entre qué valores estos parámetros se ubican para que no sobrepases la capacidad o para que no lo infrautilices. Normalmente los switches, cuando conecto los equipos, manejan datos. Por lo tanto, tú vas a crear VLANs para datos. Entonces, estas VLANs para datos generalmente voy a conectar cámaras, NVRs, etcétera. Son equipos que transmiten paquetes. Vamos a ver lo que son las VLANs nativas para interconectar switches entre otros, es decir, unos con otros. Vamos a ver lo que es la administración del switch y la VLAN de gestión o administración de equipos. Y también, si es que vamos a trabajar con voz, aunque como este curso no es un curso de telefonía, IP, pero de todas maneras tiene que tener en consideración esto. ¿Por qué? Porque en los proyectos donde usted va a trabajar, los switches no solamente van a servir para conectar cámaras o biométricos o SCADA, sino también va a ir equipos de cómputo, equipos de voz. Entonces tiene que tener conocimiento básico, cuáles son los requerimientos en el momento que vaya a ir mencionar la red. Requerimientos que usted tiene que tomar en cuenta a veces para situaciones en las cuales también usted se tenga que transmitir voz como parte de la comunicación. ¿Cómo se interconectan los equipos mediante equipos de voz en general? Y ¿Cuáles son los diferentes tipos de puertos y cómo esto se configura? Lo normal es que en este curso las configuraciones del switch vamos a hacerlo en forma estática. Quiere decir que vamos a entrar manualmente al equipo y vamos a configurar manualmente todos los puertos y las VLANs y vamos a armar nuestra red de seguridad. Pero hay una opción que es una configuración a través de VLAN dinámica en la cual necesitamos otros servidores especiales que básicamente son demasiado caros. Un servidor de ese tipo solamente se puede al lujo de adquirirlo en las empresas de telecomunicaciones o los atacentes grandes. En el 95% de las situaciones reales no se usa VLAN dinámica porque es demasiado costoso. Vamos a ver lo que son configuraciones de switches. Vamos a aprender a usar la interfase del equipo de comunicaciones para ingresar a esta interfase configurar el puerto en el modo que queremos y configurar la VLAN. También vamos a ver configuración de calidad de servicio aunque no vamos a hacer laboratorio de calidad de servicio porque calidad de servicio es para vos pero vamos a explicarles en forma básica cómo se configura lo que es calidad de servicio porque nuestro curso más que todo es de datos porque en general las señales que generan los biométricos las cámaras de vigilancia se envían como si fueran datos como si fueran paquetes en realidad. Vamos a ver cómo controlamos el dominio de la casa en los switches para que no la red pierda performance. vamos a ver vamos a ver un concepto que es fundamental fundamental que es las troncales si no existen troncales nuestra red solamente va a ser una pequeña ambiente reducido donde el switch puede conectar directamente los equipos y nada más pero gracias a la troncal yo puedo extender la red de switches a distancias más grandes y poder conectar switches por todo un local por todo un edificio o entre diferentes lugares por lo tanto la troncal es el concepto que nos va a permitir extender la capacidad del switch extender la red hacia otros lugares entonces vamos a ver cómo configurar puertos de troncal en los switches para que las diferentes VLANs que nosotros tengamos puedan a través de los switches transferirse en red en esta imagen se observa que el switch S1 se conecta con el switch S2 y con el switch S3 a través de cables que son de troncal cómo configurar el puerto de troncal para dejar pasar el tráfico de las múltiples redes virtuales entre los switches si no hubieran troncales o enlaces troncales y queremos conectar dos switches y cada switch tiene una serie de redes virtuales por ejemplo en este ejemplo tenemos nosotros tres redes virtuales docentes alumnos invitados si no existieran troncales en total tenemos que conectar entre switch y switch cuatro cables en una realidad esto es una realidad hipotética que haya tres redes virtuales entonces para trabajar con tres redes virtuales necesitamos cuatro cables lo cual resulta demasiado costoso y voluminoso en la realidad que usted se va a presentar en los proyectos no va a tener cuatro redes virtuales yo he visto soluciones de biovigilancia de de este o de biométricos escada donde existen 200 bilans 200 redes virtuales entonces si no hubiera tracking tuviera que conectar 200 cables para conectar ambos switches no tiene sentido ¿no? entonces aquí se explica por qué el tracking es importante en la imagen de abajo se occede un solo cable y un solo cable permite pasar tráfico de múltiples redes virtuales puedo pasar ahí 100 redes virtuales ¿ok? por un solo cable lo cual resulta beneficioso ¿no? para economizar cable estructurado ¿no? ventaja de lo que es este switch entonces vamos a entender cómo funcionan los enlaces troncales porque esas enlaces troncales utilizan un protocolo que es el protocolo 802.1Q que es un estándar de la industria y este protocolo en qué parte de la trama del paquete nosotros lo identificamos ¿no? es decir también no solamente vamos a ver configuración de equipos sino también vamos a poder entender cómo son los paquetes que viajan por la red cuáles son sus componentes sus campos y en qué campo va el tema de la gestión de de trunking ¿no? lo que es el etiquetado de trama 802.1Q ¿sí? vamos a ver la configuración de trunk en equipos switches ¿no? cómo configuramos el trunk cómo configuramos la vila nativa que también vamos a ver y vamos a explicar el concepto de vila nativa vamos a hacer pruebas de conectividad en el equipo de comunicaciones para ver el estado de las interfaces el estado del trunking el estado de la vila nativa ¿sí? vamos a ver también lo que son protocolos para interconectar switches aparte del trunking tenemos otros protocolos más como DTP que lo vamos a ver en laboratorio cómo funciona ok y avanzando un poquito si vamos a ver cómo DTP permite identificar puertos en forma automática si necesitas configurar el equipo es decir el switch escucha el otro switch y aprende en forma automática entonces ya no necesito ya configurar equipos y ahí vamos a hacer unas pruebas con DTP también vamos a ver lo que es la resolución de problemas con bilans ok qué sucede cuando no hay conectividad qué pruebas vamos a hacer no problemas comunes que se pueden presentar cuando interconecto equipos de red a través de bilan por ejemplo cómo interpretar los mensajes que el equipo te arroja por ejemplo qué tal si te llega un mensaje que se llama CDP4 nativo bilan mismas entonces por experiencia no se observa de que este mensaje es porque la vila nativa de un puerto es diferente que la vila nativa de otro puerto por lo tanto sale este error por lo tanto la solución aquí es configurar los dos puertos con la misma vila nativa entonces cómo saber esto los problemas comunes de pruebas verificación de estados de puertos no pruebas de ping pruebas de tracers para verificar la conectividad con tus cámaras con tu NBR y también vamos a ver un poco lo que es diseño blanco en qué sentido ok usted sabe confiar el switch sabe este cómo confiar los equipos que rodean al switch lo que es fibra óptica no el trunking la vila todo eso pero si usted no tiene un conocimiento de cuál es la buena práctica para poder interconectar estas redes de switches lo más probable es que vayamos a tener problemas en el momento que la red crezca entonces lo ideal es que las redes sean jerárquicas y también sean escalables una red escalable es una red en la cual yo sigo agregando componentes y estos componentes hacen que la red no se caiga siga creciendo de forma natural entonces vamos vamos a ver las ventajas que tienen las redes jerárquicas en cuanto a escalabilidad redundancia rendimientos seguridad facilidad de gestión facilidad de mantenimiento normalmente las redes jerárquicas que vamos a ver en este curso está basada en el modelo de tres capas de Cisco la capa de núcleo la capa de distribución y la capa de acceso y vamos a ver por qué no cuál es el por qué del uso de estas tres capas no generalmente este modelo de tres capas lo utilizamos en la mediana empresa y la pequeña empresa más que todo la mediana empresa no mediana empresa estamos hablando de una empresa del tamaño del banco crédito para mí es una mediana empresa no es una empresa gigante a nivel mundial vamos a ver conceptos de diseño de red el concepto de diámetro de la red vamos a ver también cómo nosotros podemos incrementar el ancho de banda de la red utilizando la tecnología de agregado este channel agregación de puertos podemos duplicar o triplicar la velocidad de transmisión vamos a ver cómo se implementan los enlaces redundantes y cómo estos enlaces redundantes nos protegen a nosotros ante caída de un switch o ante caída de una fibra óptica o ante caída de un cable troncal vamos a ver los diferentes factores de forma de los equipos para la pequeña empresa consideraciones básicas que tenemos que tener para diseñar switches flujo de tráfico grupos de usuarios tipos de tráfico topologías diagramas switches de acuerdo a su aplicación switches para usuario switches para cámaras generalmente son switches de usuario switches para de distribución switches de core y cuáles son sus características y vamos a estudiar cada capa y qué debe ir en cada capa por ejemplo la capa de acceso del modelo jerárquico de tres capas nos da nos da power over ethernet agregación de enlaces y por qué igual la capa de distribución nos va a dar las características que tenemos que conocer para implementar como son capa 3 alta velocidad calidad de servicio etcétera y la capa de núcleo cuáles son las ventajas que nos dan en lo que es conmutación alta velocidad interfaces alta velocidad tasa de envío muy alta y calidad de servicio ok entonces en general se ha hecho un resumen bastante escueto podríamos decir pero representativo de lo que vamos a ver en el curso esta parte de switches vamos a verlo nosotros en la clase número 6 o 7 del curso es decir quizás si algunos conceptos usted no entiende pero con lo que vamos a ver anteriormente va a ser de fácil entendimiento para nosotros entonces bueno dejo el control de la reunión al coordinador para que formule las consultas respectivas si ya pueden hacer las consultas hola si si quiero está bien bueno ya finalizamos la presentación bueno antes de agradecerle por su tiempo y bueno ahora podemos le voy a ir detallando algunas preguntas de los participantes correcto ya la primera la primera en la actualidad cuál es la velocidad de puerto más actual bueno 40 gigabit bien la velocidad más actual en la tecnología de internet es 100 gigabit ya esta tecnología actualmente en el Perú no se utiliza porque es demasiado costosa y demasiado cara es 100 gigabit alguna otra pregunta si dice una consulta de hecho ese equipo si se utiliza una red de fibra óptica podrían ser puertos gigabit ethernet a ver los puertos gigabit ethernet son tanto para fibra óptica como para cable de cobre ya la tecnología gigabit es una tecnología que no ve capa física sino ve lo que está más atrás de la capa física por lo tanto en gigabit yo puedo implementar ya tanto en fibra como en cobre y los tramas los paquetes que se van a enviar van a ser iguales tanto en fibra como en cobre gigabit es agnóstico si es fibra o es cobre pueden ser los dos al final gigabit es la misma tecnología para ambas alguna otra consulta si aquí hay una que dice ¿cuál sería la diferencia entre ethernet de 10 gigas y fibra de 10 gigas cuál sería más conveniente usar a ver en ese sentido en realidad el ethernet a 10 gigas puede ser tanto en cobre como en fibra yo en forma particular recomiendo a 10 gigas ya no implementar ethernet porque ethernet al ser cable de cobre es difícil que escale a mayores velocidades lo normal es que cuando ya voy a trabajar a 10 gigas ya implemente fibra óptica porque la fibra óptica me va a permitir a mí subir a 40 y 100 gigas de acá a unos 5 o 10 años si yo implemento ahorita ethernet a 10 gigas va a funcionar perfectamente pero cuando suba a 40 gigas o a 100 gigas de acá a unos 5 o 10 años voy a tener que cambiar mi cable estructurado en realidad el ethernet en cobre y en fibra trabajan igual pero la fibra es recomendable porque es escalable en el tiempo si pero no hay diferencia a 10 gigas entre ambos alguna otra consulta si dice la creación de VLAN es mediante la aplicación del subneteo en las redes o son conceptos totalmente distintos son conceptos totalmente distintos yo puedo tener una red y puedo crear un subneteo y ese subneteo cambio de adicciones IPs de los equipos en la red ¿no? pero ese subneteo solamente no va a crear redes separadas si todos los equipos están en la misma red y yo hago un subneteo en la misma red física cualquier usuario puede cambiarse su IP y moverse una red a otra pero la VLAN es distinto la VLAN es una tecnología no IP sino es una tecnología de Ethernet ¿ya? por lo tanto cuando yo creo una VLAN todos los equipos que pertenecen a esa VLAN son la misma red ahí en esa red yo puedo configurar el subneteo todos los equipos que pertenecen a la misma VLAN tienen que pertenecer a la misma red subneteada podríamos decir ¿ya? es decir necesariamente cuando yo implemento VLAN tiene que irse acompañado de un subneteo pero si yo no implemento VLAN ¿ya? yo no implemento VLAN yo puedo confiar en el subneteo pero ese subneteo no va a ser seguro porque no va a haber aislamiento entre las redes ¿ya? es decir el subneteo es un concepto de capa de red de IP y la VLAN es un concepto de capa de enlace a nivel de Ethernet se complementan ¿alguna otra consulta? sí ingeniero esa es la última consulta que dice ¿qué consideraciones de calidad de servicios se deben tener para los sistemas de seguridad electrónica? esa es una muy buena pregunta muy buena pregunta mira la respuesta depende de la situación en que te presentes o en que se presente por ejemplo hace unos años unos tres años yo estoy trabajando en un proyecto para implementar un sistema de seguridad electrónica y control en un data center que se encuentra en Texas en Estados Unidos entonces Telefónica en esa época implementa un data center en Texas y justamente yo me encargo de transportar todas las señales de Estados Unidos al Perú en Estados Unidos estaban las cámaras de vigilancia estaba el grupo electrógeno estaban los biométricos estaba la escada el control de grupos estaba el UPS toda una red de cámaras que rodeaba al data center y esta señal yo le transmitía mediante fibra óptica desde Estados Unidos hasta Lima ya por la calle submarino hasta llegar a Zalurín entonces sabíamos que el ancho de banda de los enlaces internacionales que habíamos adquirido solamente eran 15 megas entonces 15 megas es un ancho de banda un poco bajo entonces aquí primeramente tú tienes que poner varias cosas primero te tienes que ver cuánto ancho de banda tienes 15 megas cuántas cámaras tienes 15 cuánto ancho de banda va a ocupar cada cámara normalmente cada cámara te puede ocupar 5 megas si tú no la configuras bien entonces si tú multiplicas son 15 cámaras por 5 serían 75 megas por segundo y tu ancho de banda solamente te da 15 ¿qué haces tú? comienzas a jugar por ejemplo número 1 bajas la la cuantía de cuadros por segundo de las cámaras en vez de colocar 25 cuadros por segundo colocas 10 cuadros por segundo entonces con eso cada cámara en vez de consumirte 5 te consume 2 y en vez de transferir a color transfieres las cámaras las las imágenes de las cámaras transfieren en monocromático entonces cuando transfieres en monocromático el ancho de banda baja mucho más de tal forma de que que sea a color no creo que alteren demasiado ¿no? la visibilidad el reconocimiento entonces lo coloca monocromático a 10 o 12 cuadros por segundo y se adapta a tu necesidad caso número 1 caso número 2 nosotros en los equipos de comunicaciones que van por redes WAN por ejemplo si tú quieres conectar una red que se encuentra en Arequipa y otra que se encuentra en Lima ¿ya? y y ver videos en remoto los problemas de comunicaciones como Telefónica te dan un servicio que se llama MPLS entonces en ese MPLS ya va a reservarse ancho de banda para tus cámaras de videovigilancia no solamente eso sino los equipos de comunicaciones inalámbricos por ejemplo yo también puedo transportar señales de cámaras a través de enlaces de microondas entonces los equipos de enlaces de microondas tienen la capacidad para poder configurar calidad de servicio ¿y qué es lo que tú configuras en calidad de servicio normalmente? con figuras ancho de banda ¿ya? ancho de banda dedicado para tu comunicación de cámaras número 2 retardo ¿ya? el retardo es parte de la calidad de servicio y número 3 que es la variación de retardo que más influye en lo que es vos en lo que es sistemas de vigilancia lo normal es ancho de banda ¿ok? entonces en resumen depende de la tecnología que tengas de esos equipos que tengas que te permite a ti configurar reserva de ancho de banda y depende también pues no del ancho de banda que tengas para que tú puedas graduar la cantidad de cuadros por segundo y los colores o monocromáticos de tu sistema de vigilancia entonces todo eso tiene que sopesar entonces cada proyecto en realidad es una realidad diferente pero que con experiencia tú puedes optimizar el uso del ancho de banda ¿no? de acuerdo a las características que el equipo te da y en un momento que tú también proyectas adquirir equipo tienes que asegurarte también que estos equipos puedan disponer de calidad de servicio ¿de acuerdo? ¿alguna otra consulta? Bueno ingeniero por ahora estamos culminando con la sesión reiterarle nuevamente el agradecimiento por su participación y también recordarle a los participantes que este webinar está relacionado al curso que es Recibe para Seguridad Electrónica que estará en inicio el día viernes 14 de agosto en frecuencia de días miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche cualquier consulta nos la pueden realizar al correo de informes arroba inictel guión medio uni punto edu punto p así como al correo jruiz arroba inictel guión medio uni punto edu punto p o también al facebook de la institución capacita inictel uni les agradecemos por su participación y les deseamos una muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias.